hola chicas y chicos de youtube hoy les voy a enseñar a hacer slime con estas plasticolas elmer con brillitos que son re lindas y en este caso voy a usar esta como que no? bueno vamos a hacer algo yo les quisiera preguntar a ustedes pero como no puedo voy a hacer tateti tateti suerte para ti si no sea para ti sea para mi tateti bueno voy a usar la violeta bueno vamos a empezar donde esta la plasticola? ay lo tenias vos bueno los materiales son la plasticola, obvio, ariel, un vaso medidor yo les digo que no hace falta que tengan las medidas porque el slime es a ojo, agua para tirar acá un bowl o un recipiente, algo para hacer slime y cucharas bueno vamos a agarrar el bowl y la plasticola y lo vamos a empezar a tirar bueno una vez que ya pusimos toda la plasticola vamos a agarrar el otro bowl y el agua hay que poner más o menos un poquitito de agua ahí esta bien más o menos bueno ahora vamos a volver a agarrar el bowl con la plasticola y vamos a empezar a tirar de a poquito el agua así más o menos y ahora voy a empezar a mezclar y voy a dividir el agua la plasticola con el agua van a ir tirándole a Ariel. Bueno, lamentablemente tuve un problemita, chiquitito, que me pasé de Ariel, le puse demasiado, se me hizo como espuma, muy pegajoso, y esto se los cuento, estoy aprovechando para contarles, por si les llega a pasar y les voy a mostrar cómo se arregla. Nada más hay que ir tirándole un poquito de agua y revolver mucho. Yo ahora ya lo arreglé un poquito, le puse agua y se me está haciendo la espuma. Bueno, si les gustó... ¡Ew! Osito, ¿estás bien? Me parece que se les fue la mano con el alcohol. Bueno, ustedes denle like y suscríbanse a mi canal. ¡Chau!